Cuando se lleva la muestra en el laboratorio, como había señalado, se lleva en el cule. Y hay que tomar ciertas precauciones para que las muestras se alteren lo menos posible. ¿Y cuáles son esas? Uno tiene que, cuando toma las muestras, tiene que dejarlas abiertas. Es decir, que el aire circule hacia arriba. Es decir, que si pierde agua, que pierda agua hacia arriba. ¿Y por qué? Porque obviamente si se empieza a condensar en la zona de las hojas, se empiezan a producir pudriciones, hongos, y eso es lo que hay que tratar de evitarlo porque se alteran las muestras. Y obviamente hacen daño a las mismas arañitas. Por lo tanto, siempre se coloca la hoja, o las muestras en este caso, así, de esta forma, mirando. O sea que, si transpira la hoja, que la transpiración, el vapor de agua, suba y salga. Como, y también se ve aquí, también, no se coloca así, así cerrado, no, cerrado no. Es que el vapor de agua se condensa. El vapor de agua producto de la transpiración de las hojas, producto de la temperatura. Ahora, también hay que tener una caja, o sea, perdón, un cartón, que proteja de los congeladores que están ahí abajo. Porque estos están muy helados, y al estar directamente en contacto con las hojas, no solamente alteran la muestra, sino que también matan a las arañitas. Ustedes deciden, en vez de encontrar 10 arañitas por hoja, vamos a encontrar unas 7, unas 5. Y eso, obviamente, no es representativo de lo que se debería ver en campo. Por lo tanto, hay que tener esas recomendaciones, esas precauciones. Es colocar los congeladores de aquí, con un cartón, y las bolsas así, mirando hacia arriba, o abiertas en este caso. Indirectamente, si hay muchas, igual se colocan así, siempre. Una vez que se haya hecho ya el muestreo, y estemos ya en el mismo laboratorio, lo que tenemos que hacer es colocarlo en el refrigerador, en uno de los refrigeradores, a 5 grados Celsius. Esa es la temperatura promedio de un refrigerador común de casa. Y se coloca dentro del refrigerador de la misma forma como está aquí, es decir, para evitar algún problema de la misma muestra. Se coloca con las hojas, o sea, con la bolsa abierta, en caso de que la hoja transpire, y que ese vapor de agua se vaya al ambiente y no se quede depositado en la bolsa. Y haga un efecto negativo en la muestra. ¿Cuánto tiempo se puede llegar a almacenar esta muestra en el refrigerador? Generalmente, entre aproximadamente una semana. Ya, pero lo ideal es hacerlo en los primeros 5 días. Más allá de eso, se empiezan a producir alteraciones en la muestra, y obviamente eso no es representativo. Por lo tanto, máximo 5 días es el tiempo límite que se puede realizar ese muestreo, para que sea representativo de lo que se vio, de lo que se recolectó en el campo, esa vez que se haya recolectado. Y ahí estoy haciendo el recuento, o sea, en ese lado ahí están las hojas que ya están analizadas, ahí, esa bolsa que está ahí están las muestras, el computador para anotar los resultados, y la lupa estereoscópica para hacer el conteo de arañitas. Y obviamente, la lupa estereoscópica tiene que tener un buen soporte, porque contar demasiadas arañas hace doler un poco para la persona que no esté acostumbrada a la espalda, y obviamente para la persona que ya tiene experiencia, también le protege la espalda. Y eso que está ahí, ese lápiz que está ahí, se usa, bueno, es un pulsor, no sé cómo se llama realmente, pero ayuda a facilitar el conteo.